El sitio de redes sociales del Patriota ha superado a Twitter en la App Store después de que Elon Musk la comprara. Excelente noticia amigos, la plataforma de descarga gratuita de aplicaciones en la App Store de Estados Unidos registró que la aplicación más descargada fue la aplicación True Social del líder estadounidense, el Patriota, por delante de Twitter. La situación se da en el marco de la compra de la plataforma por parte de Elon Musk por un total de 43.394 millones de dólares, 40.495 millones de euros, porque del Titán ha asegurado que no volverá a la plataforma, aunque sea multifacética, aseguro enfáticamente el Patriota. Recordemos amigos, que los principales medios de comunicación social, duramente han criticado, especulado y hasta fue vetado, la cobertura del Titán, durante su mandato y tras esos incidentes y falta de libertad de expresión el Patriota, lanzó una nueva aplicación de redes sociales en febrero del año pasado, la cual se está ya implementando en la App Store de Apple, dijo el Titán. Recordemos que True Social es la plataforma de medios sociales, Big Tent, de Estados Unidos, que fomenta una conversación global abierta, libre y honesta, sin discriminar la ideología política y será una alternativa, como el perfil de Twitter, y en el que el Titán cuenta con el respaldo de 90 millones de seguidores, y por el momento, True Social Amigos. Está disponible solo para usuarios de Estados Unidos, recordemos, que esta aplicación fue desarrollada por Trump Media y Technology Group, TMTG, hace. Un año y el excongresista Devin Núñez, es uno de los que lidera este proyecto republicano y está en fase de prueba. Pero tengan la seguridad, mis amigos, de que muy pronto estará disponible en todo el mundo, según nos informaron fuentes creíbles y confiables. Ahora, en cuanto a Twitter y su adquisición por parte del hombre más rico del mundo, varios sectores han expresado su preocupación, como Amnistía Internacional, AI, y la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU. El director de Tecnología y Derechos Humanos de AI, Michael Kleinman, dijo que independientemente de la propiedad, Twitter tiene el deber de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a vivir libre de discriminación y violencia, y la libertad de expresión. Mis amigos, cuando True Social esté disponible para usted, haremos un anuncio. Manténganse al tanto con nosotros.